Te logro sobrepasar Sistemas de seguridad Esto te ha vuelto tan normal No me detengas, no me detengas Miradas perdidas Lugares encontrados ¡Para lo seguimos aquí! Piensa en tus refiros El próximo latido De su corazón Este film ha vuelto a comenzar Otra vez es mi horror principal Luz de escamara y comienza ¿Quién dirige? ¿Quién observa? Buscarles perdidas Lugares encontrar Elces tus respiros El próximo latido ¡Para lo seguimos aquí! ¡Para lo seguimos! ¡Para lo seguimos! ¡Para lo seguimos! Miradas perdidas, lugares encontrados Piensas tus respiros, el próximo latido ¡Dios el corazón! ¡Dios el corazón!